Determine si el par ordenado negativo 3,7 es una solución a la ecuación lineal 5x más 2 y es igual a 1. Hay dos formas de hacerlo. Un método sería graficar la ecuación lineal, y trazar el punto dado por el par ordenado. Si el punto está en la línea, el par ordenado es una solución. Si el punto no está en la línea, el par ordenado no es una solución. El segundo método sería usar la sustitución. Sustituimos los valores x e y dados por el par ordenado en la ecuación. Si la afirmación es verdadera, el par ordenado es una solución. O si el par ordenado satisface la ecuación, el par ordenado es una solución. Si el enunciado es falso o el par ordenado no satisface la ecuación, el par ordenado no es una solución. Recuerde que cada par ordenado tiene la forma x,y. Para este par ordenado, x es igual a 3 negativos e y es igual a 7. Sustituiremos 3 negativos por x en la ecuación y sustituiremos 7 por y. Realizando esta sustitución, tendríamos 5 veces negativo 3 más 2 veces 7 es igual a 1. Nuevamente sustituimos 3 negativos por x y 7 por y. Ahora veremos si esta ecuación es verdadera o falsa. 5 veces negativo 3 es 15 negativo, más 2 veces 7 es igual a 14, negativo 15 más 14 es igual a 1 negativo. Entonces tenemos 1 negativo igual a 1 positivo, lo cual es falso. El negativo no es igual al positivo. Por lo tanto, el par ordenado negativo 3,7 no es una solución. También verifiquemos esto gráficamente. La línea azul es el gráfico de la ecuación lineal. El punto negativo 3,7 está aquí. Observe como el punto no está en la línea. Por lo tanto, el par ordenado no es una solución a la ecuación lineal. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos la misma ecuación lineal, y se nos pide determinar si los pares ordenados son soluciones. Para este primer par ordenado, sustituyamos x positivo por 3 y 7 negativo por y. Esto nos daría 5 veces 3 más 2 veces negativo 7 es igual a 1. 5 veces 3 es 15 más 2 veces negativo 7 es negativo 14. 15 más 14 negativos es 1 positivo. Tenemos 1 positivo es igual a 1 positivo, lo cual es cierto. Por lo tanto, 3, negativo 7 es una solución. El siguiente par ordenado es 5,12 negativo. Sustituiremos 5 por x y 12 negativos por y. Entonces tendríamos 5 veces 5 más 2 veces negativo 12 es igual a 1. 5 por 5 es 25 más 2 por 12 negativo es igual a 24 negativo. 25 más 24 negativos es 1 positivo. Tenemos 1 positivo es igual a 1 positivo, lo cual es cierto. Por lo tanto, este par ordenado también es una solución. Recuerde una ecuación lineal y dos variables tienen un número infinito de soluciones. También verifiquemos esto gráficamente. Nuevamente, aquí está el gráfico de la ecuación lineal 5x más 2 y es igual a 1. Observe como los puntos dados por ambos pares ordenados están en la línea, verificando nuevamente estos. Los pares ordenados son soluciones a la ecuación lineal. Espero que hayas encontrado esto útil.